¡Qué nivel! ¡Qué pela! Los 120 segundos de lo que acaban de ver los hinchas del Barcelona. 92.000 espectadores en su estadio viendo el paseo, viendo toda una apología al fútbol, todo un verso hecho por el Real Madrid de Carlo Ancelotti frente al equipo de Xavi. ¡Qué partidazo! ¡Qué eficaz! ¡Qué nivel del Real Madrid! ¡Qué goleada! ¡Qué pela que le metió el Real Madrid al Barcelona! El Barça que no encontró por ningún lado, por ningún lado cómo someter al equipo de Ancelotti. Sin embargo, el Real Madrid, el cuadro merengue, hoy sacó de nuevo toda su casta, todo su nivel, toda su jerarquía, todo lo que demuestra cuando llegan momentos fundamentales, cuando llegan momentos primordiales y le mete semejante pela al Barcelona, con Cactric, del gato, de Karim Benzema y Vinicius en ese cuarto. ¡Qué paseo! ¡Qué jugada dio! Xavi, de nuevo, con inconvenientes en momentos fundamentales. Si no te ganas la liga, Xavi, teniendo 12 de diferencia, apague y vámonos. ¡Apague y vámonos! Y todo un estadio pidiendo a Messi, en coro pidiendo a Messi. Mientras que el Real Madrid, con una partitura y una sinfonía de fútbol, demostrando toda su capacidad goleadora, demostrando todo su trabajo como colectivo, que es un plantel hecho para momentos fundamentales, para momentos primordiales, para cuando realmente tiene que sacar lo que es ser campeón varias veces de la Champions, y en este caso, pasando a la final de la Copa del Rey. ¿Qué categoría realmente la de hoy, la que ha demostrado el cuadro real en Madrid? Impresionante. Sencillamente impresionante. Si necesitas en los Estados Unidos conseguir tu residencia o una visa de inversionista, escríbeme que tengo la persona que te va a ayudar en esto. Y también, espérate. En mayo, un taller especializado solo para hinchas de fútbol, para que aprendan a leer el fútbol. Señores, Real Madrid hoy fue el Barça, papita para el oro.